Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Botocarrera con el Real Madrid Perdimos la Supercopa, pero la temporada sigue, la temporada no ha acabado, quedan muchos títulos en juego, bueno, 3 para ser exactos Y vamos a ir a intentar ganar los 3, hoy comenzamos la Copa del Rey, continuaremos con la Liga No creo que lleguemos a jugar previas de Champions, todavía queda, bueno, previas, no sé por qué he dicho previas, eliminatorias de Champions Queda todavía un mes, prácticamente, pero ya vamos a meternos en la Copa, y la Copa la queremos ganar, y la vamos a intentar ganar Hace tiempo que el Madrid no ganó una Copa, desde 2014, 2014, con Ancelotti fue la última Copa que ganó el Madrid, a ver si nos llevamos la de este año aquí en el modo carrera Vamos a empezar contra Osasuna, tenemos después un partido contra el Cádiz, no voy a enseñaroslo porque lo he visto ya Osasuna, Cádiz en fin de semana, y entre semana, próximo miércoles, creo que es o jueves, contra Granada en la Copa Granada, que ahora mismo es equipo de segunda Vamos a comenzar viendo, a ver si aquí movemos algo Está bastante bien, está bastante bien, pero bueno, a ver, podría coger a Kroos y decir, venga, que juegue cada venga Pues sí, puedo hacer esto Valverde está así un poquillo avanzado, bueno, pues que juegue Dani Carvajal Militao está así un poquillo avanzado Que juegue Nacho Y con esto, pues, cerraríamos un once bastante competitivo Para sumar tres puntos contra los Osasuna, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿En casa? Sí Sí, dos a cero, claro que sí, creo, gol de Kroos Y gol de Karim Benzema Vale Es correcto, es correcto Tres puntitos, 54 si no me equivoco sumamos en este momento Y otros tres que vamos a intentar sumar ahora contra el Cádiz Tenemos mensajes antes De acuerdo, para sesiones, vamos a ver estas sesiones Venga, Dani Silva al Orlando City A ver si quiere irse Y después tenemos a Ignacio Alonso ¿Cómo, cómo, cómo? Babacar Fatih Kargunruk SK ¿De dónde es este equipo? Es la primera vez que escucho de este equipo Vale, Carvajal, que me agradece el haber jugado ¿De dónde es este equipo? Tengo interés por buscarlo, seguro que vosotros ahora mismo también Y si no, da igual, lo voy a buscar Eh, me imagino que es de Turquía No hay segunda división turca Babacar A ver Babacar No es turco, eh Eh, hostia, pues, eh ¿De dónde puede ser este? Es Arabia Saudí, quizás No No sé dónde es, eh Bueno, tampoco, a ver, tampoco me voy por aquí a perder el tiempo mucho Babacar Oye, estoy flipando, eh Estoy flipando muchísimo No se puede buscar club si no pongo liga, ¿no? Bueno, pues no sé dónde será el Babacars este Babacars, Fatih, no sé qué historias Tengo ni idea de dónde es Pero me ha pedido un jugador C y le veremos si se va El United no paga por Odriozola No recuerdo cuánto habían pedido ¿Había otro VIP negociando eso? Ojo, el Bayern quiere de vuelta a David Alaba No, esto no, esto no Esto no se entra a negociar El otro que está negociando es el Bayern Leverkusen Veremos si pagan lo que yo pido por Álvaro Odriozola Y si no lo pagan, pues se quedará en la plantilla No hay ningún problema ¿Aquí ahora qué? Pues aquí ahora pueden jugar prácticamente todos los titulares Teniendo en cuenta que después en la Copa Pues voy a rotar mucho Por no decir que voy a rotar al once entero Voy a cambiar algo Es que si saco aquí a un suplente no voy a poder jugar después Mira, yo creo que vamos a tirar con esto, tío Son los mejores Tenéis que ganar al Cádiz Cádiz-Real Madrid, tenéis que ganar ¡Toma ya! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Tres a uno! ¡Perdemos contra el Cádiz! Cuatro tiros y cuatro oportunidades del Cádiz Siete tiros, seis oportunidades nuestras Y nos ganan tres a uno Con dos huevos Con dos huevos Ya está Muy bien, ¿no? Qué divertido es este juego, ¿no? Que es la segunda derrota de la temporada Sí, ¿no? Segunda derrota de la temporada Mantenemos el liderato con tres puntos de ventaja Hemos perdido contra un Cádiz que estaba, ¿dónde? Posición, posición del Cádiz, por favor Posición del Cádiz Veinte puntos Con diecisiete estaba Con diecisiete estaba en la lucha por prácticamente último Prácticamente último El último tiene dieciséis puntos El Cádiz tiene veinte Con diecisiete puntos estaba prácticamente último Vale, 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 vale Yo es por meterme un poco en situaciones Muy interesante la situación Ostras, esto es Muy curioso El Granada se quiere llevar Cedido a Iker Bravo Y precisamente nos vamos a enfrentar ahora al Granada Y Va a jugar probablemente Iker Bravo como titular Vale, aunque llegue a un acuerdo Voy a esperar a A cederlo Después del partido Vamos a hacer la cesión de Iker Bravo Probablemente sea lo mejor para el jugador, ¿no? Lo mejor sería que hubiese un equipo filial Y jugase en el equipo filial Pero como no existe ¿Vale? Como eso no existe Lo mejor es que salga cedido Este es Ignacio Alonso Que se va al Karagunruk SK Espérate que igual Si está en la Liga Turca Y yo estaba buscando Abacar, no sé qué Y Me he equivocado Bueno, no sé ¿Se necesita más profundidad de plantilla como delantero? No, aunque si me pone ahí Bien hecho El otro que sale Denis Silva Al Orlando City Vale, han salido los dos ¿Se necesita más profundidad de plantilla? Bueno, no No se necesita más profundidad Porque no juego con laterales Y no se necesita más profundidad de delantero Porque está jugando Vinicius ahí Vale, hemos llegado a un acuerdo Con el Brujas No, no No hemos llegado a un acuerdo con el Brujas Ha llegado una oferta del Brujas Vale, voy a aceptar la del Brujas Y lo otro Pues ya veremos Y esto del Barça Yo no sé si es una broma ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El Barça pidiéndome a Camavinga cedido? ¿No teníais a Gabi y a Pedri? ¿Dónde están Gabi y Pedri? ¿Eh? ¿Para qué queréis a Camavinga? Hostia, si el PSG se lleva a un agujo ¡Uh! Buen robo le han hecho al Barça Vamos a ir al partido Luego de Copanda Looney en portería Nacho, por algún motivo que desconozco Había subido a 83 en media Ha vuelto a 82 No voy a hacer preguntas Vale, voy a poner a Nacho Voy a poner a Dani Carvajal Y voy a poner a Jesús Vallejo En el medio Supongo que Ceballos con Gabavinga Modric ha bajado, por cierto En la derecha Lucas Arriba Arriba Pues supongo que Iker Bravo con Rodrigo Hazard de media punta Y me queda un cambio en la izquierda Que Pues hombre, yo creo que va a ser Álvaro Álvaro Driozola, ¿no? Ya que está en la plantilla que menos ¿Cómo tengo las instrucciones puestas aquí? Vale, que baja a defender el de la izquierda Libertad de movimientos en la derecha Vale, si dejemos a Lucas con libertad de movimientos ahí ¿Quién se me queda sin jugar? Bueno, se me queda sin jugar Moraes Es el único que Que quedaría afuera No me parece un problema No, no, no No me parece un problema Tendrá minutos Tendrá minutos La segunda parte y ya está Vale Me gusta que tengamos la plantilla así, ¿no? Sin muchos suplentes Porque si tenemos muchísimos suplentes Es imposible repartir minutos para todos Pero mira, ahora mismo tenemos 12 suplentes, digamos Y podemos poner a Onza a jugar Y solo tenemos uno para Que juegue después Pues nada, Copa del Rey Nos vamos a enfrentar al Granada Con un Iker Bravo Que se puede ir precisamente a la Granada Esperemos si le hace un gol Vámonos Ahí está el gol de Iker Bravo Se la ha comido yo creo El portero porque ha entrado por el medio Vámonos Ahí está Buen gol de Rodrigo Góez Vale, pues 0-2 De momento muy fácil Gol de Iker Bravo Gol de Rodrigo Siga Vámonos Golito de Eduardo Camavinga Vámonos Gol de Lucas Otra vez por el medio de la portería Yo creo que el portero está cantando Muchísimo, ¿eh? Bueno, pues gol de Granada Gol de Jorge Molina Tiempo de descuento Va a ser la última Y ahí se acabó 1-4 Hemos arrasado a la Granada Podría haber caído más goles Pero bueno, 4 goles Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Ha estado realmente bien Pasamos una ronda Y, hombre, te firmo Que me toque otro rival así Flojito, ¿no? Que podamos volver a rotar A todo el equipo Algo así estaría muy bien El Betis No, pues el Betis No es ese rival Flojito No, no, no es No es No es, no es El Bayern quiere venir ahora Por Benzema Antes ha venido por Alaba Ahora viene por Benzema Y en las dos me ha ofrecido A Pavard Una cosa está clara Pavard se lo quieren quitar de encima Y otra cosa también está clara Iker Bravo Iker Bravo, pues Tiene opciones de salir Tiene opciones de salir Iker Bravo Tiene opciones de salir Y, bueno, depende de que la acepte Si acepta o se va a ir Si acepta o se va a ir Porque yo ya he aceptado Esa oferta de cesión Del Granada Revisión de estadísticas Iker Bravo Me quito la cámara un segundo Y aquí hacemos revisión De, bueno, estadísticas ¿Por qué hago esta revisión? Bueno, pues porque Es verdad que hicimos revisión Justo antes de entrar Al mercado de invierno Pero es que ha jugado El partido de Copa ahora mismo Lo acabamos de ver Otro golito se ha hecho La verdad que para lo que ha jugado Cuatro goles está bastante bien Uff, pensaba que se vio Odriozola Leverkusen interrumpido Malo Lucas Alarsenal Bueno, es que Lucas ni a Alarsenal Ni a ningún sitio No es realista que Lucas Se vaya a mitad de temporada Odriozola sí Odriozola tendría que haber salido En verano De hecho el Madrid tenía intención De sacarlo en verano Y No sé por qué no salió No sé por qué no salió Hablando de cesiones De salida De no sé qué El Fabio Moraes este Pues también Es otro al que Le vamos a hacer aquí Una Revisión rápida Pum Pum Vale, revisión rápida Aquí de estadísticas Revisamos estadísticas un poquito Por si se va Que tiene toda la pinta Tiene dos ofertas de cesión Ya aceptadas Hay partida contra el Betis Octavos de final de la Copa del Rey Vaya rival, eh Vaya rival No es un rival fácil Para nada El calendario como El calendario Diría que si ganamos al Betis Nos vamos a meter otro de Copa Por aquí Antes del Sevilla Vale Los suplentes A ver Los suplentes Siempre pasa lo mismo En la Copa La Copa no está del todo bien diseñada Creo Porque siempre Viene pasando Que juegas el partido Y a los tres días Ya está jugando La siguiente ronda Entonces los suplentes No tienen tiempo Apenas de recuperar Los titulares Han descansado antes Para jugar ahora Están muy bien Ya lo estáis viendo Vamos a poner A Luling en la portería Y es que Poco acabo Me voy a hacer Porque es que Es que no están bien físicamente No están a tope De verdad Podría poner a Carabajal Bueno, Carabajal está en 100 Sí, podríamos poner a Dani Carabajal De hecho que voy a quitar a esa Voy a quitar a Mundy Voy a quitar a Ferland Mundy Dani Carabajal de central Y No sé 98 90 99 Camavinga Hombre, Camavinga podría entrar Camavinga podría entrar perfectamente Vamos a quitar a Toni Kroos Y un último cambio Pues Álvaro Dirozola Vamos a poner a jugar a Álvaro Dirozola de nuevo Algo más En principio, no Está Morais por aquí Podríamos poner a jugar a Morais La verdad Es un partido de copa Es verdad que es el Betis Pero Joder, con el resto del equipo Llevamos calidad de sobra para ganar Me llevo de todas formas A Kroos A Modric A Lava A Mundy Están los cuatro descansados Y me llevo a Rodrigo Vale Pues así estaría, chicos Rotaciones Pocas Pero ya habéis visto el cansancio que acumulamos El Betis Viene también cansado Evidentemente Porque también ha tenido Pues ese mismo problema que nosotros Y somos mejores que ellos Hay que ganar esto Y hay que seguir Confiando en ganar la copa Vale, pues Buen balón de Fede Valverde Y gol de Benzeba No me jodas que ha sido dentro No Ha sido penalti Sí, ha sido penalti Puf Eh Pues penalti de Militado Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Viene Borja Viene Borja Viene Borja Viene Borja A la espada Le ha divinado al lado Pero yo me he tirado abajo Borja arriba Gol del Betis De Penalti Error de Militado Vámonos Bien Borja Es ahí la asistencia Para Karim Benzeba Que hace el segundo Qué mal defendido Rudiger Cómo se ha movido ahí De la zona Ha dejado el hueco Gol de Fekir Mal, tío Mal, en serio Pues empate a dos Al descanso Han metido gol En un penalti Tontísimo Que ha hecho Militado En una jugada En la que no había necesidad Y un gol Que ha metido Fekir En una jugada En la que Rudiger Ha salido de posición Y ha dejado todo el hueco Es buena esta Viene Vinicius Viene Vinicius El pase Claro que sí Para Moraes Gol y asistencia Del chaval en la copa 2-3 Se acabó el partido Ganamos al Betis Un Betis que ha tenido dos tiros Que es que no ha llegado En toda la segunda parte Pero ya está Se ha acabado el partido Calladitos Y a pasar de ronda Pasa también el Barça Pasa el Elche Que se ha cargado Villarreal Pasa el Deportivo La Bais Me ha parecido ver Sí También ha pasado Valencia Y por aquí A ver Porque hay un Cartagena Aleganés Que hombre Firmo al rival ese Y hay un mayor Cartagena Que también te puedo Firmar al rival ese Y te firmo un Elche Y te firmo uno a la vez A ver que toca A ver que pasa El que no está Es el Atlético de Madrid No lo he visto No he visto al Atlético de Madrid Por ahí No sé que habrá sido De ellos Iker Bravo cedido Y Fabio Moraes Que rechaza Irse al Brujas Vale De nuevo vamos a hacerle Una recogida de estadísticas A Fabio Moraes Porque Aunque no se haya ido Al Brujas Hay otra oferta Por ahí pendiente Hay otra oferta Por ahí pendiente Entonces Recogida de estadísticas Porque ha hecho Gol y asistencia No ha estado Nada mal Moraes En este partido Vale Avanzo Y supongo que ahora En algún momento Aparecerá la copa No sé si aparece En la copa Pero el que sí aparece Es Iker Bravo Que se marcha Alguimo Se lo ha cedido Otra vez aparezco Con el escudo De la selección francesa Bueno Iker Bravo Que se marcha Cedido Al Granada No vamos a hacer aquí Drama tampoco Porque es lo que se va Cedido Y no ha sido Un jugador todavía Tan relevante Como para hacerle Aquí una despedida Por todo lo alto Se necesita más profundidad De plantilla Que no hijo Que no Que Vinicius Está entrenando Para ser delantero Que Rodrigo Está entrenando Para ser delantero Informe final Sobre Paulinho Sobre no sé qué No sé cuánto Venta por Nacho Que no están ventas Tío Me gusta que me estén Llegando ofertas Me gusta que me estén Llegando ofertas Pero bueno Es que no están cedibles Ni transferibles Ni nada raro El único que podría salir Odriozola Y me quieren pagar Una mierda por él Vale ahí está Morais Que se lo ha cedido ¿Dónde va Con el bigote? Si tendrá 18 años ¿Dónde va con ese bigote? Y con esa cara Tiene cara de viejo Tiene cara de viejo Morais Bueno, bueno Se va Morais Después de haber hecho Un gran partido Contra el Betis En la Copa del Rey Ha hecho un gran partido Y ahora se marcha Al estar de Rennes Se marcha A la Liga Ojo Último día de traspasos Ojo Mira, qué guapo Se ve guapo esto Vale, mira Puedes avanzar una hora Puedes darle ahí al cuadrado Saltar último día entero Hay rumores Últimos rumores Hostia, qué guapo esto Está guapo Y aquí los últimos fichajes Y los más caros Está guapo Me gusta Me gusta Me gusta cómo se ve esto A ver, qué pasa aquí Vale, vale Se ha ido Ah, vale Rumor caro Hay rumor de que no bajar Al Paris Saint-Germain Porque me han mandado una oferta No, no está en venta Carvajal ¿Algo más? ¿Vamos a ir avanzando De uno en uno o qué? Es que yo creo que tampoco Tenemos mucho más que hacer Se ha marchado Iker Bravo Se ha marchado Moraes No, no La plantilla es la que es No va a salir nadie más En principio En principio no va a salir nadie más Nos hemos quedado Con una plantilla corta Me gusta Prefiero una plantilla corta Que una plantilla de 30 jugadores Lo he dicho muchas veces Aquí hay 7 Más 3, 10 21 jugadores en plantilla Yo creo que no necesito No necesito más Que necesitase más Porque hay 1 o 2 lesiones Pues hombre Tenemos la cantera Para que basta la cantera ¿Tiraríamos alguno de la cantera? Que no sé si tendrá nivel alguno 59 el que más Bueno Tiraríamos alguno de 59 Si fuese necesario Pero vamos Tendría que haber Dos o tres lesiones Avancemos de uno en uno De todas formas Sí, vaya a ser que le dé A saltar el último 10 De repente me llegue No, pago de cláusula De no sé quién Y la liamos Y la liamos Cabin a Liverpool 80 millones de euros Me ofrecen Tienen a por Luka Modric Tampoco lo voy a tener en cuenta 32 millones Son buenas ofertas Son buenas ofertas Las dos Pero no Es que ni las voy a negociar Sigue Lo único que estoy aquí Es esperando a ver Si me pagan una cláusula O sea que Evidentemente No quiero que ocurra Porque a ver En el centro de traspasos Creo que he metido algún jugador Aquí he metido algún jugador Pero es que No sé A mí no me están encajando Ahora mismo ningún fichaje de estos He metido aquí jugadores Que han sonado para el Madrid ¿Vale? Bueno Cuba y Miguel Gutiérrez Son jugadores Sobre los que el Madrid Tiene un 50% De sus derechos En Kunco ha sonado para Madrid ¿No? Para reforzar el ataque Bellingham Se habla de que en 2023 En Madrid Va a ir a por él Saliba creo que es una buena opción Para el centro de la defensa Y No sé si se le ha relacionado Tanto con el Madrid Pero creo que es un Que puede ser una buena operación Y lo de Gabriel Jesús Claro Lo de Gabriel Jesús Habría sido Habría sido para este verano Una vez afirmado por el Arsenal Quizá deja de tener Tanto sentido Que esté como opción Pero yo lo metí ahí Al menú de traspaso La verdad Están ahí esas opciones Yo creo que no hay No Yo creo que no hay nada que hacer Me gustaría para esta serie Chicos Os lo comento Lo veremos en el directo Cuando Iniciemos una nueva temporada Lo veremos en directo y tal Me gustaría Fichar como ficha el Madrid Que es básicamente Irte a por brasileños De 18 años Intentaremos hacer algún fichaje De esos O como los que hace el Madrid Como los que está haciendo el Madrid De fichar jóvenes promesas Franceses O brasileños Y Rival en la copa Yo creo que Se vienen rotaciones Eso sí Tengo 10 jugadores Hay un jugador que tiene que jugar Hay un jugador que no va a rotar Porque no hay más Hay un jugador que no va a rotar Ahora veremos quién Vallejo Nacho Carabajal Me parece bastante claro Lucas también Y Odriozola De Vallejo Camavinga Azar Rodrigo Vale Uno tiene que jugar Opciones Opciones Juega Karim Juega el que más resistencia tenga Me gusta esa de la resistencia Valverde sería en este caso El que más resistencia tiene Para meter a Valverde ¿Qué tendríamos que hacer? Azar en punta Y bien meto a Valverde aquí O meto a Ceballos Hombre si os fijáis en las valoraciones Ceballos pierde uno de media punta Valverde gana dos de medio centro Así que la mejor combinación sería esta Vale con esta combinación Claro Adelantarse Valverde Adelantarse Valverde Si se adelanta Valverde Lucas Bajata a defender Y que Valverde Cubra ahí Valverde suba Y suba todo lo que le gana Vale Pues ya está Suplentes Confedido Valverde Elche-Gran Madrid Tenemos que ganar A ver Que es el Elche Que ya es de primera No es de Granada Pero es que mirad el once Es que aunque sean los suplentes Azar Rodrigo Ceballos Valverde Camavinga Lucas Odrio Zola Nacho Vallejo Carvajal Si que son los mejores Vaya Bolazo de Federico Vámonos Marco Eden Hazard Bueno, 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 bueno Eden Hazard Doblete y todo Van tres Y podrían ser seis Vamos a la segunda parte Vámonos Sat-trick De Eden Hazard Que buena Uuuu Era el póker de Hazard Golito de Dani Ceballos También 0-5 Vamos Golazo de Eden Hazard Para cerrar el partido 0-6 Póker del Belga Que con esto, hombre Pues Suben mucho Sus estadísticas Hasta este punto De la temporada 12 tiros Seis oportunidades De ese gol Seis goles Creo que una oportunidad De ese gol Hemos tenido más Aunque el juego Solo nos ha contabilizado Seis Pues hemos arrasado Al Elche El Atlético Ha ganado En un partido 3-4 Al Valencia El Barça Gana por la mínima No la ves Y queda por ahí Un Leganes-Sevilla Que ojalá se lleve Un Leganes Ojalá se lleve Un Leganes Y nos veamos Contra un Leganes En semi A ver Nos vamos al día Informe de no sé qué Ventan por Courtois Gracias por tener Femme Verada, Dani Un crack Y pasa ahora Que hay más espacio En la plantilla Tienen más oportunidades ¿Quién nos ha tocado La Copa? No, no tenemos rival En la Copa todavía Hay que avanzar Un día quizás Ahora sí Tenemos rival En la Copa Oferta por Rodrigo 73 millones de euros Sí, vosotros Seguid ofertando Que a mí me da Absolutamente igual No voy a haceros Ni caso Vale, ha pasado el Sevilla No el Leganes Y nos ha tocado El Sevilla 0-2 Vale Pues Sevilla en semifinales Y en la final El Barça Porque No me veo yo Al Atleticlub Eliminando al Al Barça Pues chicos Tiene Tiene buena pinta La Copa Estamos a tres partidos De ser campeones De Copa Pero sí, en un momento Ya está Nos hemos puesto A tres partidos De ser campeones Tenemos además ahora Doble duelo Contra el Sevilla Un Sevilla Que es segundo Y a que nos enfrentamos En semifinales De la Copa Ojito a eso Que veremos en el siguiente episodio Este lo vamos a dejar aquí Sí, sí Lo vamos a dejar aquí Espero Que os haya gustado Si tenéis recomendaciones Yo que sé De fichajes Oye, pues este está sonando Para el Madrid ¿Por qué no Lo metes en la lista? Y quizás sea una opción Para el futuro Dejádmelo Yo creo que he puesto ahí Estoy bastante al tanto De la actualidad del Real Madrid En cuanto a fichajes Y creo que De lo que será para el Real Madrid Hombre, como mucho Podríamos meter a Holland ¿No? Pero Holland No sería para el verano de 2023 Aviso Se habla de que Holland Tiene una cláusula Para ir al Real Madrid En el año 2024 ¿Vale? Yo lo meto en lista Si queréis Lo dejamos ahí en la lista Muy bonito Holland Ahí está Noruego Cibor Pero Sería un fichaje Que no haríamos en 2023 Aviso Y eso No sé Si eso se ocurre A más jugadores así O si eso se ocurre Oye Hay un brasileño De 18 años Jugando en el Dinamo de Kiev Que tiene un buen potencial Y que no sé qué Y que lo fichas para Madrid Pues venga Pues lo metemos en la lista Y a lo mejor Pueden ser los fichajes Que hagamos en el futuro Nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Game over